Hola, buenas noches, amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, perdóname en primer lugar, la voz todavía un poco tomada debido a la gripe que he estado pasando durante toda esta semana. Gracias a Dios ya estoy recuperada. Así es que el primero de los tutoriales con el que quería iniciar ya mi recuperación, si así me lo permitís, pues aparte de que tenía un mono de muerte, como os podéis imaginar, es una petición que he tenido de varias suscriptoras y de varias amigas de Facebook en cuanto a la manicura de treciopelo. Como veis, tengo aquí una cajita que le encargué a mi amiga Pegatina Salagua, que tiene de todas estas cuestiones de manicure, que es una delicia de persona, y bueno, pues me mandó esta, que tiene un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro, doce colores, como veis, pues en distintos tonos, todos muy actuales, todos muy de temporada, tanto para verano como para invierno, aunque las uñas de treciopelo son, como os podéis imaginar, o por lo menos bajo, en mi opinión, más de invierno que de verano, como tal de treciopelo. Entonces, como una de las que más se llevan, pues he querido haceros, pues esta, por ejemplo, como veis, os voy a enseñar, vienen en cajitas de este tamaño, que se abren, son deliciosas estas cajitas, porque una vez utilizadas, pues se pueden utilizar para otro tipo de muestras, hay que pensar en todo, ¿verdad? Y bueno, pues como veis, es como una especie de, no sé cómo decir, es como de fibras muy finitas, de fibras muy finitas, ahora veréis la consistencia que tienen. Entonces, lo voy a abrir ya, como veis, las vamos a hacer en color morado, y las demás, pues las vamos a dejar en la cajita. Entonces, lo que vamos a necesitar es una bandejita, parecida o similar a la que utilizamos en la manicura de caviar, os acordáis del tutorial que ya os hice al respecto, como siempre, una base para uñas, yo voy a utilizar esta de la marca Mabala, y un esmalte de uñas, el que vosotros queráis, si queréis uno que haga contraste, contraste, yo voy a utilizar este que es de Maga de Sastor, y que también es morado, al igual que el polvito, que nos va a servir de treciopelo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar primero por darle a, no hace falta que hagamos todas, con que os haga una, yo creo que ya es suficiente. Y el resto, pues, es igual. Igual puede servir como un detalle para una simple uña, como igual las podéis hacer para todas las uñas, porque quedan muy bonitas, de verdad que quedan muy bonitas. Si bien, yo no sé si será porque es este tipo de material, yo no conozco todavía, lo he hecho en esta uña, ¿vale? No conozco todavía las auténticas de la marca C.A.T., que ha sido la marca que las ha sacado al mercado, y por lo tanto, yo os lo voy a hacer tal y como lo he visto en internet, y también como lo he investigado. No sé si lo está haciendo correctamente o no, pero por lo menos una primera idea sí que os puedo dar de cómo se hace. Entonces, cogemos el esmalte, este es el 594 Violet de la marca Astor. Le damos primero una pasada a la uña, perdón, que ya tiene la base. Dejamos que se sepia un poquitín. Vamos a suponer que ya se ha secado y entonces le damos una segunda pasada, ¿de acuerdo? Volvemos otra vez a cerrar el recipiente del esmalte y lo movemos para que se siga manteniendo la composición del esmalte. Y vamos a darle una segunda pasada. Y en esta segunda pasada, que tendrá mayor cantidad, entonces sí que ya apoyamos la uña dentro de lo que es la bandejita. Entonces nos ponemos una segunda capa bastante gruesa. Y luego, con el terciopelo dentro, para que no caiga y no haya desperdicio, cogemos las fibras y vamos rellenando la uña, ¿veis? El resto también se caerá dentro de lo que es la bandejita. Y así nos ayudará a volver a meter en su recipiente aquel sobrante que nos haya quedado y no desperdiciar producto. Entonces, ¿veis? Ahora, ya que está totalmente rellena, pues vamos quitando o bien con un palito de naranjo o bien con una mano y con la otra. Y vamos definiendo, vamos apretando bien para que las fibras se queden impregnadas en lo que es el esmalte. Y quede, pues totalmente forrada la uña del terciopelo, vamos a llamarlo así, que realmente más que terciopelo, pues son como unas fibras, ¿veis? Como unas fibras de... unas fibras hechas purpurina, vamos, hechas pues como terciopelo, efectivamente, el aspecto que tiene el terciopelo. Vamos definiendo bien la uña. Y como veis, pues queda así. Os lo voy a enseñar. A ver. Os voy a traer un poquito más la luz para que lo veáis. Y os voy a acercar la cámara. Y así... Es como queda la... la uña del terciopelo. Bien, la duración, la verdad es que la duración poca. Pero ya os digo que no sé si será porque este material es distinto del auténtico, decía T. Porque lo que sí que me han dicho, ya he hecho esta manicura en clientas mías y una vez que se han lavado las manos, pues le ha desaparecido el terciopelo. No sé si es porque estaban todavía húmedas, no estaba seca del todo la pintura o bien porque, bueno, necesitan algo más. Pero por lo que yo he visto, desde luego, no se le puede poner por encima ni un top coat ni nada que las fije porque perdería su aspecto de terciopelo. Se convertirían... lo bonito que tiene esta uña es, como veis, este aspecto, como si estuviesen forradas de lana, vaya, vamos a decirlo así. Entonces, si se le pone un top coat encima, como los top coat, aparte de la fijación, lo que hacen es dar brillo a la uña, pues, en fin, perdería su sentido. Entonces, no os puedo decir nada más que de duración... bueno, en el próximo vídeo ya os diré cuánto me ha durado a mí, puesto que me la voy a dejar secar bien. Pero vamos, que en definitiva, la forma de aplicarla es esta. Luego, los restos que veis aquí en la bandejita se vuelven otra vez a poner en el tubito este con el resto y ya, bueno, pues, tenemos producto para bastante cantidad, la verdad, para bastante cantidad. Bien, pues, hasta aquí llega el tutorial de hoy. Muchísimas gracias por verme. Espero que os guste y, bueno, hasta el próximo día en el que espero que mi voz ya esté un poco más normalizada. Gracias de verdad por verme, por pasar por mi canal. Un beso muy fuerte para todas y que paséis feliz noche. Hasta el próximo vídeo.